Te quiero tanto, mi amor, amor Que no es posible, mi amor, amor Que ahora te vaya, mi amor, amor Y que me digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna, si tú me dejas sola Si tú te vas, amor, se apagará la llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Y ahora no huya, acércate Ni que ha pasado, dame un porqué Si tú te vas, no pasarán las horas Mi amor, amor, no tenga el miedo Que no te guardo rencor Si tú te vas, amor, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna, si tú me dejas sola Si tú te vas, amor, se apagará la llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Si tú te vas, amor, si tú te vas, amor Si tú te vas, amor, se apagará la llama Ya no saldrá la luna, si tú me dejas sola Si tú te vas, amor, se apagará la llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Si tú te vas, amor, se apagará la llama Gracias.